s p500 bajo mi punto de vista esta causa ya podría haber tenido su efecto total vale esto que quiere decir pues que posiblemente los operadores que inicialmente entraron asumiendo riesgo posicionamiento en corto ahí posiblemente hayan utilizado algunos de esos eventos climáticos para deshacer posiciones a partir de ahí el contexto de medio plazo por llamarlo de alguna manera que realmente sigue imperando es este vale impulso y retroceso o sea perdón causa y efecto a la espera de observar un comportamiento que realmente tenga la capacidad de girar el mercado de romper el control bajista vale aquí hemos observado una estructura distributiva muy genuina también vale con su parada su lateralización su sacudida muestra debilidad test y continuación vale a mí me gustaría ver una acumulación de iguales características vale que me sugiriese que se ha cargado los compradores con la suficiente cantidad de contratos y el compromiso como para romper este control bajista vale y continuar al alza me hubiera gustado que esa estructura hubiera sido esto vale con sus eventos de paradas en inclinas a r7 cierta lateralización y para arriba vale no está siendo así podría ser ya este giro que realmente rote de nuevo todo hacia arriba y rompa este control vendedor pues podría ser pero me presenta dudas vale ya comentaba que además de que el control el contexto es ahora mismo el imperante es esto vale con qué naturaleza está rompiendo esta zona vale con esa falta de volumen que como todos sabemos el volumen presenta muchos problemas a la hora de su de su correcto análisis por porque es muy subjetivo vale porque una zona de interés puede romperla o no con volumen y si la rompe de manera efectiva sin volumen pues diríamos que es que como una impresión de lo de los vendedores pues evidentemente ante esa falta o esa ausencia de vendedores con muy poquito poder de compra empujan el precio alto vale o sea es muy interpretativo todo lo que tiene que ver con él con el volumen pero igualmente no me termina no me termina de verse este este último comportamiento artista además si seguís a otros analistas que comentan como el flujo de opciones influye en el comportamiento de los dealers y de evidentemente en definitiva sobre él sobre el derivado sobre el futuro se comenta que simplemente se trate de una recompra vale para cubrir posiciones de vendedoras del mercado de opciones que lleva con el punto de vista comprar esperando que se va a ir de nuevo y que va a continuar el movimiento tendencia artista de muy largo plazo me gustaría ver algo más vale algo más yo no voy a participar comprando en un etf del s&p 500 en previsión de que esto sea ese movimiento que va a rotar de nuevo al alza el control del mercado vale si sigue subiendo me aprovecharé con mis posiciones en renta variable en bolsa pero no me da toda la confianza del mundo vale cuando sucederá es cuando realmente estaremos en estaremos en posición de valorar esa posibilidad de la manera más confiable posible pues cuando rompa este control 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 bajista ahora mismo está establecido por esta estructura distributiva vale y el mayor control de toda la estructura tenemos aquí con ese esa antigua zona de bipoc y todo ese nodo de alto volumen puede resultar poco operativo esperar un movimiento de ruptura y test al control antes de continuar vale pues puede resultar poco operativo esperar a ese punto para valorar si realmente el control alcista se ha rotado y los compradores de nuevo han tomado el control pero eso que hay objetivamente si nos vamos a analizar las zonas de interés esa zona es ahora mismo la que establece el control bajista vale esto que es todo el que sería la que nos sugiere la que determina el volumen operado en esa zona de distribución entonces mientras el precio permanezca por debajo de esa zona nos sigue sugiriendo cierta presencia de venta vale tenemos que analizar cuando el precio interactúe con esa zona si realmente hay vendedores que están dispuestos a seguir vendiendo o si por el contrario todo el mundo ha capitulado y el control en este caso ya se encuentra el favor de los compradores vale como digo me hubiera gustado ver más rotación en esta zona vale si realmente querían comprar me hubiera gustado ver más rotación y un comportamiento un poquito más genuino a favor de la acumulación no lo ha hecho no lo ha hecho ha hecho un giro está rompiendo sin volumen no me termina de gustar el das está en la misma situación con diferente representación pero al final que tenemos pues tenemos este esquema que es una guarrería como estructura distributiva vale causa y efecto en esta ocasión se ve mucho mejor donde se ha quedado todo el volumen toda la participación de los de los que han vendido el las que están posicionado en venta y todo lo que sea permanecer por debajo de eso establecemos esta zona como el control vendedor vale todo lo que sea permanecer por debajo de esto sugiere continuación bajista vale sugiere que el control sigue estando por parte de los vendedores esto tiene la pinta que quiera pero hasta que de manera efectiva no se posicione por encima esto es el control vendedor y el que más me gusta que es el russell pues fijaos el comportamiento lateralización sacudida muestra debilidad vale y aunque en el largo plazo todos los índices son alcistas que permanezcan por debajo de esto ya me puede sugerir que posiblemente estemos ante un esquema distributivo vale porque además de permanecer por debajo luego el mercado hará lo que quiera y aquí fallaremos y acertaremos y eso es una parte de los que nos jugamos el proceso y lanzamos escenarios e hipótesis de los mercados el mercado hará lo que quiera pero si nos vamos a la teoría y va a analizar de la manera más objetiva el contexto que tenemos tenemos una rotación tenemos una sacudida y tenemos nuestra debilidad que consigue atravesar inicialmente todo el rango y enviar el precio fuera de vale y además como tercera huella tenemos la incapacidad del precio a reingresar de nuevo a subir ya volver a colocarse dentro del área de valor vale el contexto es de debilidad total pues todo eso nos debe rotar nos debe sesgar la direccionalidad en este caso a la baja y favorecer la continuación bajista este es el índice que mejor se observa ese control vendedor vale el sp y el las da lo han representado de distinta manera pero en definitiva lo que tenemos en todos ellos es un poco esto vale lo que parece un esquema distributivo y que debería tener mayor continuación bajista si no es así realmente lo que se está construyendo es una acumulación bueno valoraremos esa posibilidad cuando inicialmente salga de aquí en esta zona y luego en esta zona marcaremos la posibilidad aquí pero todo lo que no sea reingresar de manera efectiva y mantenerse por encima de nuevo de esta zona estaríamos en posición de seguir favoreciendo la continuación bajista